Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, pues el día de hoy nos invitaron a esta tienda que está en Plaza Isasago 89, el local es 120. Esto es en el piso de Mezanín o piso 1. Y bueno, pues aquí te voy a estar dejando todos los datos, ya saben, en el primer comentario o en caja de descripción. En esta ocasión nos va a acompañar Silvia en el recorrido y pues ella nos va a ir explicando si manejan envíos y a partir de qué cantidad. Y bueno, Silvia, solo para mencionarles a ellos, ¿de qué hora a qué hora están abiertos ustedes? De lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿De 10 a 6 de lunes a domingo? Ah, sí. Ok. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por acá? Ok. Vamos a comprar. Gracias. Y bueno, veo que manejan muchísimas cosas. En esta parte de aquí, ¿qué tenemos, Silvia? Aquí hay audífonos económicos de cable. Te valen $35 pesos, de este lado $30. Ok. Los multicontactos con dos enchufes, tres USB, $75. Y los que son solamente USB, $95. $95. Los timbres que se cargan directamente a la luz te valen $75 pesos. Ok. Los abre lata, abre botellas, que están en $13 pesos. Ok. Sujeta llaves de $25 pesos, al igual que estos, que son como para sujetar cosillas. Traen chupón en $25 pesos también. Las que son este funda Santiago para los celulares en $13 pesos. Tenemos este Wi-Fi repetidor para ampliar la señal del Wi-Fi en $200 pesos. Ok. Correas de perro de 5 metros, retráctiles, tienen diferentes diseños de gatitos o de perros. Se valen $85. Ok. Tenemos de este lado, este, limpiador bucal, este, que es con agua, con presión del agua en $50 pesos. Estos que son, este, para el carro. Para ponerlos ya tienen entradas, dos entradas USB para el carro y puedes adelantar a la música y contestar llamadas en $75 pesos. Ok. Tenemos la cinta doble cara, te vale $45 pesos. Los blanqueadores dental, del tratamiento de 30 días, te vale $70 pesos. Ok. $70. ¿Esto qué es? Esto es para recoger las heces de la mascota. ¿En qué precio? En $68 pesos. $68. ¿Y esto? Estos son este cepillo de dientes para niños, te valen $120. Estos cubiertos te valen $30 pesos. Entonces, el cepillo de dientes funciona con pilas y es vibrador. Ajá, tiene para, bueno, vibra para la boca del niño. Estas correas, este, de seguridad para niños, las que valen las muñecas te valen $50 pesos. También tenemos, este, lo que son las rasuradoras para cejas, recargables en $105 y si las quieres de pila en $85. Ok. Estas son de pila y las recargables. Cargables, ok. Las que son faciales te valen $60 pesos de pila, recargables $65 pesos. Ok. Este, tenemos cortaúñas para mascota con su lima te vale $58 pesos. Cepillo, cepillo, rasuradora de barba, te vale $60 pesos. Ajá. Y también tenemos como este otro que es igual limpiador bucal que viene como con varios palillitos, igual con una pila y este te vale $60 pesos. Ok. De este lado, igual para la mascota, tijeras y este, con su cepillo en $45 pesos. Ajá. Estas portatarjetas en $20 pesos, vienen en varios diseños. Tiras LED de 7 metros, vienen con su control, te vale $170 la de 7 y la de 5 metros $115. Ok. Las aspiradoras manuales para auto te valen $190. ¿Son recargables? Son recargables, aquí tienen para el cable y su cable lo traen en caja. Ok. La serie de luz, bueno los focos que son para el espejo, tenemos blancos, están en $150, tienen el blanco, el cálido y el neutro y ya le puedes subir, bajar la intensidad. Y los de color que también incluye el blanco, solamente un tono de blanco te vale $180. ¿Son recargables, de pilas? No, esos tienen que estar conectados a la luz. Ok, ok. Los dispensadores de agua aquí te valen $60 pesos, mini procesador recargable te vale $115 pesos, igual recargable el dispensador de agua. Estos que son brochitas y dispensadores de aceite para... Oh, están geniales. Estos son $65 pesos. Ok. Tenemos llaves universales, estas están en $45 pesos y las que son flexibles para alcanzar más el lavabo, te valen $30 pesos. Oh, está genial. Estos cepillos dispensadores de jabón, aquí le pones el jabón, le vas apachurrando, te valen $75. Pelapapas de $45. Las pelas escamas de $62 pesos, lavacubiertos de $45, luz con sensor recargable, te valen $45 pesos también. ¿Esa para dónde podríamos ponerla? Estas las puedes poner en el armario, por ejemplo. Sí. O en un pasillo, ¿no? En un pasillo, algo así, ajá, se prende con el movimiento y es recargable. También tenemos esta regadera, que es de tres funciones, la puedes adaptar a la manguera, te valen $68 pesos. El succionador de puntos y espinillas, es recargable, te valen $110 pesos. Masajeadores faciales, estos igual son recargables y tienen vibración en $90 pesos. Este tratamiento para el acné, con una pila AAA, te valen $60 pesos. Ok. También el quitapeluso, te valen $115 pesos, es recargable y eléctrico. Este es otro dispensador de jabón en $50 pesos. Tenemos también el corta sandía, este te vale $45 pesos. Espátula, para los puntos negros y espinillas, es igual con vibración de diferentes modos y recargable, te vale $135 pesos. Enchinador de pestañas con calor y recargable, te vale $150 pesos. Y el que es con pila, te vale $65 pesos. Cuchara medidora, te vale $125, tenemos en varios colores y ocupan una pila de reloj. Está genial. También la botella de helado, te vale $120. ¿Que es como esta, que está colgada? Ajá, es como esta, que está aquí colgada. Ok. Tenemos batidores con pilas AA, te valen $28 pesos, los pulidores de uñas recargables en $80, mini rasuradora facial, igual, esta está en $90 pesos, recargable. Ok. Y como estas rasuradoras de Buda y estas, esta te vale $175 y $135, estas dos, cualquiera de estas dos. Ok. Cubiertos de $28 pesos, los vasitos estos te valen $65, son plegables. Plegables. Ajá. Y tenemos igual de varios colores. Ok. También está este dispensador de jabón en $70 pesos. Ok. Dispensador de jabón y para que coloques los cepillos o la pasta. Estos relojes, este te proyecta la hora en el techo, tiene despertador, te marca la temperatura, la fecha, te vale $140. Al igual que este, que también es despertador. Wow, tan padre. Ajá. Y como estos modelos más sencillos en $100 pesos. ¿Y este qué es? Este es una lamparita. Las lamparitas que utilizan para filtros y que reflejan como un atardecer o una aurora boreal. Ah, ya, ya, ya estoy cuándo. Esta es el $180. Wow, está genial. Y te bocinas anti agua, esas te valen $65 pesos. Que son estas, ¿no? Foco cámara, ese te vale $330. ¿Y es una cámara literal? Ajá, es un foco y trae cámara, incluida cámara. Ese está en $330 pesos. Y se conecta vía... Se conecta con el teléfono, lo vinculas con el QR, descargas la aplicación y ya lo vas monitoreando desde tu teléfono. Le puedes meter una tarjeta SIM aquí para guardar videos, los videos. Y ya ocupa Wi-Fi para que esté vinculada y vinculado. ¿Y desde donde tú estés? Sí. ¿Desde con el celular? Así es. Tenemos también este removedor de callos. Son este eléctrico recargable. Este vale en $110 pesos o como este otro modelo en $185. Que también trae para limar las uñas. Ok. Tenemos este que es para las mascotas en $68 pesos para quitar el cabello. Tenemos este masajeador que es a base de toquecitos facial de $100 pesos. Ok. También tenemos estas que son para los autos. Como esta te vale $150 que es para la puerta. Es luz. También tengo este modelo que es para interiores en $135 y para la parte de abajo en $300 pesos. Igual tengo para los paros en $120. ¿Y cuánto más o menos miden? O sea, ¿sí logra cubrir como literal toda la puerta? Sí. Sí, solamente como que un costado. ¿Y viene por colores o cambian? No, solamente cambian los colores. Cambian los colores. Ok. No es de un solo color. Ok. También está este que es para el aceite o para el vinagre en $50 pesos. Ok. Básculas tengo como esta de $70 pesos, soporta 10 kilos. Tengo como esta de $68 pesos, soporta 200 gramos. Y como esta en $110 pesos, soporta medio kilo. Ok. También tenemos aquí la luna humificador. Este, tenemos humificadores. Este te vale $140, $135. Yo se los muestro de este lado. Ok. Tenemos la secadora portátil. Esta te vale $85 pesos. Tenemos espejos. Ok. Que son uno con zoom y uno normal. Te vale $100 pesos. Y el touch te vale $90 pesos recargable. Ok. Este te vale $230. Es para sauna, para la cara. El TV box te vale $500 pesos. Y tenemos como este modelo para dispensador de pasta de dientes y de cuchillos. Te vale $45. Ok. Fueco bocina de este modelo te vale $170 y como este otro $90 pesos. Ok. Y este reloj, despertador y bocina te vale $190 pesos. $190. Sí. Bocinas como esta en $100 pesos, en $80 pesos. Alcancías de $125. Igual te las muestro después de allá. Este es un especiero en $65 pesos. También tenemos para, igual para la mascota, rasuradora con su kit en $210 pesos. Ajá. Escurridor de esponjas en $75 pesos. O sea, el aire acondicionado en $210 con $3 velocidades y tiene su compartimento para el agua. ¡Guau! ¡Guau! Una bocina, $310. Y ya esto es lo que estaba acá. Esta plancha de vapor que también la utilizan para las caras, para abrir los poros de las caras, está en $185. ¿Es recargable? Este no, es directo a la luz. Ok. También están aquí los migratorios. ¿Esos en cuánto están? $90 pesos. Ok. Estos dispensadores de, perdón, cepillos con su vaso, están en $75 y los portacepillos solitos también, $18 pesos. Ok. De este lado están las películas protectoras para el laptop, que es para el retrovisor en $25 pesos. Ya viene el par y para la parte de la ventana en $45 pesos igual ya viene el par. Par. Aquí también está para masajear los ojos, ocupa pilas, están en $90 pesos. Este que es para triturar hielos, es manual, no ocupa pilas ni es eléctrico, te vale $130. ¡Oh, está genial! Tenemos la mini máquina de coser, te vale $100 pesos, ocupa cuatro pilas AA. Y platitos que igual son plegables. Ajá, plegables. Tengo de tres tamaños. Los pequeños te valen $45, medianos como este $55 y los grandes $65. Ok. Tengo masajeadores térmicos, como este te vale $230. Igual se conectan directo a la luz. Ajá, directo a la luz y trae otro cargador para el laptop. Ok. Este te vale $100 pesos. Este es para, este, es de cuatro pachas. Este lo puedes conectar a la luz directamente o con pilas. ¿Para qué? Este es para dar masajes con el electro... Sí, como, sientes como toquecitos, ¿no? Ajá, como toquecitos. Este dijiste que se conecta también al auto. Este sí, trae un cargador para el auto. Sirve como para cuando vas de viaje, ¿no? Ajá, para ponerlo en tu asiento o en las piernas o en la espalda. Este otro igual de electromataje, te vale $260, trae sandalia y cuatro parches. Tengo también este que es para los glúteos en $50 pesos, pero este sí ocupa pila triple A. Ok. Igual, este es para el, para la parte del cuello con dos parches, te vale $150. Ok. Y como esta rasuradora que es para mujer, te vale $115 y es, este, recargable. Esta. Los cartillos que son para los niños te valen $140. Están padrísimos. Sí. ¿Esto qué es, este? Te dije. Este, ¿qué es, Silvia? Ah, este es para, este, para hacer ejercicio, para moverte así como de un lado a otro. Y también trae para masaje en los pies. Este está en $150. Ok. Este. Aquí sí quiero. Ok. Son, este, nanodifusores en $45 pesos. Están en estos tres colores. Ajá. Soportan el alcohol y recargable. Ok. Tenemos solicitadores como este en $135. Este trae ventilador y aparte una parte para, para los, está de $135. Y, como este $190, como este $160. Ok. También tenemos este procesador que es más grama. Ok. Ok. Este está en $240. ¿Es manual? Este, no, igual recargable. Recargable, wow. La, aquí está la, el lumificador Luna, $140, la bocina. Sí, Luna, $310. También tenemos cinta negra para lo que son fugas, tubos, pebes, etcétera, en $38 pesos. $38. Ajá. Y aquí están los, los espejitos. Que me estabas diciendo. Ajá. Este con el espejo normal y con, con aumento en $100. ¿Y esto qué es? Ah, esta es una licorera para el, para el vino. Wow, está padrísimo. ¿Qué costo tiene? Esta está en $160, en $160 pesos. Ok. Este, este igual es para los cepillos de dientes. Está en $135 pesos, es recargable y tiene luz ultravioleta para sanitizar los cepillos. Y también para la pasta. ¿Cuánto es el que está moviendo? Tenemos este, esta máquina para detectar billetes falsos en $150. Esta. Ajá. Sí. Oh, chicas, está genial para los negocios. También como, este cepillo, es este, para lavar el baño o... Es recargable. Ajá, es recargable, tiene tres cepillos y lo puedes ajustar en la medida. Te vale $290. ¿Esto qué es, Silvia? Este es para la moto, para colocar el teléfono en la moto. Ah, ok. Sí, $88 pesos. Sí. También está este, es que es un limpia vidrios, te vale $65 pesos. Ya lo aprietas aquí, lo limpias y de este lado traes a la bolsita. $65 como esta batidora en $175. ¿Es manual? ¿Es manual? No, esta vez este igual recargable. Aquí trae su cable y su sube para colocar. Ok. En $175. Ok. Las raquetas para mosquitos te valen $70 pesos. Ajá. ¿El esquinero? El esquinero te vale $230, igual se puede ajustar la... La medida. La medida de la altura. Tenemos también, este, la minita... La minita de jabón. Ajá. Te vale $66, este, perdón, $66 la docena y $7 pesos menos de dos. Ok. La torre es multicontacto, tengo de tamaños $230, $290 y $330 la más grande. Estos que son para destapador de caño te valen $25 pesos. Los ligas de ejercicio te valen $110 pesos como esa. Los carritos para abonale te valen $140. Las tablas para lagartijas, $180 pesos. Eso. Sí. Este es genial, chicas. Sí. Y esto fue todo lo que habíamos visto. Esta es una aspiradora inteligente, la que pones en el suelo. Esta te vale $280. Es recargable, también no la puedes usar con una pila recargable. Ok. También en este lado, está esta lonchera, te vale $195. ¿Es térmica o algo así? No, térmica no tenemos ahorita todavía. Esta es una parrilla con gas, te vale $280. La sandalia para la ducha, esta te vale $90 pesos. Igual trae su piedra pluma en la parte del talón, en $90 pesos. Este es de cuchillos, este te vale $170 pesos. Este es el comecepillo que nos enseñaste. Este cortador tiene varias tablitas para, con cortadores $65 pesos. Ok. Este soporte que es como para la taza del baño, en $170 pesos. Ok. Escurridores pequeños de $35 pesos, igual lo tenemos en color rosa. Este está en $35 y este otro está en $150 pesos. Ah, está padre, se ajusta, ¿no? Tenemos los miniaros para el teléfono en $30 pesos, se coloca en la parte de arriba y es recargable. Las piedras faciales se valen $50 pesos. ¿Esto qué es lo que está colgando? Esta es una de las ligas que estaban ahí atrás. ¿Y cuánto está? Para ejercicio pilota, $140. ¿$140? Esta que es para feriales, para dispensadores, te vale $380. Este masajeador de pistola te vale $330, es recargable. Herramienta para muebles, para mover muebles, $115 pesos. Ok. También tenemos este otro tonificador en $100 pesos. Cortadores de bolsa en $110 pesos. ¿Cómo, por ejemplo, puedes meter como el papel aluminio? Ajá, el que es, perdón, es para papel aluminio y para el ule. Ah, ok. $110. El organizador de cuchillos en $100 pesos. Ah, está padre. Ah, sí, sí, sí. Este, ¿este qué es? Este es como el que te monté ahorita, este es para electromataje. Ok. Entonces, con sandalia y cuatro parches, te vale $260. Ajá. También tenemos, este, electrodos para la espalda en $250. ¿Recargable? Este, no, es con filas. Ok. Estas son igual con filas, para el dolor muscular, este te vale $168. Ok. Esta que es un tapete para masaje igual, de igual, de igual manera con electromataje, te vale $110 pesos. ¿$110? Sí. Es como recargable. ¿Pilas? No, pilas igual, triple. Ok. Las bajas a una para hacer ejercicio, que subes un poquito más, en $75 pesos. Este cepillo que es, este, secadora y te alace el cabello, tiene que ser conectado a la luz. Este, está en $180 pesos. Ok. También está el sujetador de escobas. Ajá. Este está en $110 pesos. Ok. Estas son las que nos habías enseñado, ¿no? Ajá. Estas son para el acto, igual. Estas están $300 pesos. Y te digo que aquí están las del faro, en $120 pesos. ¿Viene el FAS? Este, no, solamente el FAS. Uno. Ajá. Ok. Este, el ventilador giratorio, este te vale $280 pesos. Como este masajeador térmico, te vale $380. También las mochilitas de Mimi, esas están en $130 pesos. $130 pesos. Tenemos selladoras de vueltas. Ajá. En $20 pesos. Con pila doblea. Ok. Estos que son para limpiar el carro del polvo, este, está en, este, $50 pesos. Como tipo slime, ¿no? Sí, en $50. Estas luces son esparitas de colores, te valen $75 y blancas te valen $65. ¿Con pilas? Sí, con dos pilas. Ok. Estos, este, micrófonos inalámbricos, que son como para karaoke, son recargables, te valen $180 pesos. Ajá. También tenemos esencia, te valen en $45 pesos, son 12 distintas. Ok. Y estos son paralizadores de defensa personal. En $100 pesos. Cualquiera de estos modelos. Ok. Licuadoras en $115 pesos, igual recargables. Ajá. Tenemos esta lámpara, que es recargable también. Y este, tiene varias intensidades, solo que no tiene pila. Ok. ¿Esta en cuánto está? $85. Ok. ¿Esto qué es? Este es para lavar brocha. Ah, sí. Este está en $150 pesos. ¿Recargable de pilas? Este es de pila. Ok. Aquí trae varias entradas. Y aquí bueno, es el jabón. ¿Esto qué es, Silvia? Estos son este, lucecitas como estas, mira. Estas te valen $35 las pequeñas, $55 más grandecitas. ¿Se conectan en el celular? Sí. Sí. Van como en las entradas. Ajá, está. Ah, ok. Estas son PowerBuy. Ah, están padrísimas. Estas están $230. Y tengo también de este modelo de $20,000 MHz. Este te vale $400 pesos. Ok. Y también tengo como esta de Melody de $10,000 MHz en $250. Están hermosas. Encendedores, recargables de plasma. $140. Y otro en su cable igual para cargarlo. $140 y este modelo en $45 pesos. El más chiquito, ¿no? Ajá. Este es de resistencia. Ah, ok. Y touch. Ah, está genial. También las bocinas te valen $280 como esta. $280. Y también tenemos como esta alcancía. ¡Tengan! ¡Tengan! Moneda. ¿Esto qué es en lo que te dan la moneda? Esta es una alcancía. ¡Esta! ¿Esto en cuánto está? $150 pesos. O sea, tenemos de este modelo y de pandita. Ok. ¿Estos también son encendedores? Encendedores. Ok. ¿Cuánto van? Esto. Esto es $75. Esto es de... MP3. Estas son alcancías también en $125 pesos. Te cuentan las monedas. Y son plegables. MP3. Tenemos como estos ventiladores. Son de 3 velocidades y son giratorios. Recargables. ¿En cuánto? $160 pesos. Ok. Estos drones que son con sensor, los bases son recargables y en el momento que bajan pones la mano para que vuelvan a volar. Es $70 pesos. También tenemos aquí como otras alcancías. Estas que son de policía y como está este modelo, te valen $280. $280. Ajá. Estas de cajeritos, en $210. Igual la de lata. Ok. $210. Esta que es una hielera bocina, te vale $450. Ok. Tenemos pulpo. Son con cuerda. Para los niños, para asuntos restricos y para el agua, en $140 pesos. Están geniales. $45. En $140. Ok. Las freidoras de aire, ¿estás a $1,080 freidoras? En $1,080 las freidoras de aire. Ok. Oiga, para hacerme un cambio. Estas son para el teléfono. Puedes vincularlo con tu teléfono. $50 pesos. Y te sigue a donde vayas, ¿no? Ajá, te sigue. Da vuelta a 360 grados. ¿En cuánto? $140. Ok. Tenemos estos que son mini despertadores de agua en $250. Y también como estas mesitas, como esta que está aquí, que son para los de servicio, te las muestro, te valen $190. ¿Estás a...? Una mesa. ¿Cuánto? ¿Estás a...? ¿Estás a...? ¿Estás a...? Son para servicio a la cama. ¿Tienes diferentes diseños? Solamente de osito y como esta, igual más adelante van a llegar más. Ok. ¿Para dónde vamos, Silvia? Sí. ¿Cuál, acá? Sí. Estas son este... Para rizar el cabello, como esta te vale $225, como este modelo te vale $180 pesos. Ajá. Y como este otro te vale $130. Ajá. Y como este otro te vale $130. Este es un local parlante y de los que bailan igual con sensor. Repiten lo que dices. Sí. Y también se mueve como tú te mueves. ¿Sensor de movimiento? Ajá. Este está en $280 pesos. Es recargable. Perdón, con pilas. Ok. Está genial, Silvia. Sigue hablando, ella sigue hablando. En todo esto de aquí. Sí. Estas son este... ¿Ya está llegando? Ya. Solamente tenemos estas fundas. Ya no nos van a sustituir, pero las estamos rematando en $38 todas desde una pieza. $38 desde una pieza. Ajá. Tienen diferentes modelos. Pero recuerden, ya no van a surtir más. Acá tienes tus audífonos. Ajá. Estos de estos te valen $190 pesos. Ok. Son inalámbricos. Ajá. Tenemos estos que son este deportivos te valen $90 pesos. Ajá. Ajá. Pasa, pasa. ¿Tenido? Como este, te valen $260, $260, $260, y de acá para acá te valen $190 pesos. Ok. El mouse inalámbricos te valen $90 pesos. Ajá. 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 Como estos otros dos portables, es $65. Ok. Este cable es para el teléfono V8 tipo C, $35 pesos. Tenemos cargadores, igual, Samsung, Huawei, Motorola, $65 pesos. Ajá. La de $16, $85, y la de $8, $75. Igual ya es a memoria o USB. ¿Cuál te cuesta? Ok. Como estos audífonos y con cable te valen $80 pesos. Ajá. $80 pesos. De unicornio, $65 pesos. El cargador inalámbrico para iPhone te vale $215 pesos. $215. Ajá. Y como estos audífonos, tenemos este modelo, José, y estos son hitos. Te valen $190 pesos. Y los de gato, que son un poquito más grandes, que es de este, a este mes, te valen $210 pesos. $210. También hay este, ¿cuál es la ocasión? Sí. También hay este, los cigarros que son este, desechables, más que Impro, te valen $70 pesos y a partir de tres piezas en $65. Está ante todos los sabores ahorita. Ok. También este, tenemos con luz en $100 pesos. Ok. De $400 pesos. Tenemos este, audífonos como estos en $110. Los Input en $95 pesos. Ajá. Los Airpods Pro te valen $330 y los Airpods te valen $280. Ok. Y estas son las lucesitas que nos estabas mostrando. Ajá. Con chupón vienen todos. Ok. Van directas a la luz, chicas. Sí. Pilas recargables, nos las piden mucho, esta es la que te mostré, de Melody, $250. Ok. Estas, fundas para los audífonos, para los Pro y los Airpods te valen $25 y la de los Pro a los Pro y los Airpods te valen $230. Pero igual... Sujetadores, $8 pesos. Tenemos este, los dispensadores de gel en $13 pesos. Ajá. Aquí lo pongo. Sí, sí, sí. Este es como el reloj que te digo que es bocina, despertador. Está muy bonito y se escucha fuerte, eh. Está en $190. Como estas lamparitas, es que lo pegamos con doble cara, pero ahorita no es fuerte. Esas, ¿en cuánto están? $20 pesos. Ok. Son lamparitas. Y creo que es todo, ¿no, Silvia? Los aros, ¿no? Sí, los aros. Sí, los aros. Los aros, ya todos incluyen el tripié. Este, el más grande de 14 pulgadas, te vale $380. Ajá. El de 12 pulgadas, te vale $230. Y el de 11 pulgadas, $215. Ya todos con tripié, lo incluyen. Está genial. Silvia, no sé si les puedas mencionar si tienen envíos, a partir de qué cantidad. Hacemos envíos desde la cantidad que tú quieras. Este, la guía te vale $250. Puedes pedir, este, la cantidad que tú quieras a toda la República Mexicana. ¿Cuánto cuesta la guía, perdón? $250. $250. Toda la mercancía que quieras. Está genial. Y, por ejemplo, ¿no manejan aquí en tienda algún precio de mayoreo? Los precios que me diste desde una pieza. Todos los precios son de mayoreo desde una pieza. Ahorita tenemos esa promoción de que todo es desde una pieza de mayoreo. Ok. ¿Igual para envío? Sí, igual para envío. No hay compra mínima. Está padrísimo. Aquí hay muchísimas cosas de novedad que no hemos visto en otro lugar. Como, por ejemplo, todo lo que es iluminación para el auto. Que está genial. Y vean cuántas cosas. Me voy a llevar algunas cosas para probarlas. Y ya las estaremos viendo en el otro canal para que ustedes estén pendientes. Y, no sé Silvia, si quisieras agregar algo más. Se me olvidó la manguera. Ok. Esta está en $115 pesos. $115. Estuviera ampliando. Ok. Creo que ahora sí sería todo, ¿no Silvia? Sí. Yo creo que sí. Pues muy... El rizador de pestañas. Este es el de pilas. $65. Descorazonador para la piña. Te vale $50 pesos. $50. Y ahora sí creemos que es todo. La verdad es que tienes muchísimas cosas. Hay muchísimas novedades. Y aprovechen eso de que desde una pieza hay este... Es precio de mayoreo. Muchas gracias Silvia. La verdad es que te la rifaste porque te sabes de pies a cabeza todo. No se le escapó nada. Así es que nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias Silvia por el recorrido. Y nos vemos para la próxima.